Ahí estamos, ¿eh? ¡Ocido Erwin! Tan emocionados estamos que... Yo dije la jugadora, pero el maestro tocó otro. Esta canción se llama Prisioneros Soy Yo. ¡A ver el garba! Siempre creando, jamás sin cuidado. Por un error que no cometí, he hecho en mi vida perderlo. Hasta ahora no comprendió, que grande ni me sentó. Por un error que no cometí, he hecho en mi vida perderlo. Hasta ahora no comprendió, que grande ni me sentó. ¡Incompañe! 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 Mis amigos, la sociedad en su conjunto se borraron de mí. Yo no soy un ladrón, mucho menos un criminal. Solo robé corazones de las muchachas más bonitas del Perú. ¡Incompañe! El Ejeción Campociosa de Calumal. ¡Oiga! Mis amigos que yo tuve, se alejaron de mí. Así es la ley de los hombres, pero confío en Dios. Mis amigos que yo tuve, se alejaron de mí. Así es la ley de los hombres, pero confío en Dios. La sociedad me castiga y dice que soy criminal, sufriendo yo y mi hija, no me hagas a mujer. La sociedad me castiga y dice que soy criminal, sufriendo yo y mi hija, no me hagas a mujer. ¡Hola, Marí! ¡Un serío! ¡María de Bosco! Y yo no soy ladrón, yo menos criminal, solo rompí corazones, me sabía por qué. Y yo no soy ladrón, yo menos criminal, solo rompí corazones, me sabía por qué. Sí, señor, ellos son. Le dupla genial los nuevos tiempos. Osito Barty, Diego Coquina, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ello, eh! ¡Muchas gracias por ello, eh! ¡Muchas gracias por ello, eh! ¿Dónde está el ingeniero Valeriano Salazar, que no lo ven? ¿Dónde se fue y por qué? ¡Muchas gracias por ello! ¡Muchas gracias por ello, eh! ¡Muchas gracias por ello, eh! ¡Muchas gracias por ello, eh! en el cotidiano, los Anderes de Perú, la policía muestra, 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 la cintura, la pena. A los amigos de Ayacucho, como siempre los queremos mucho, eh, con cariño. Ahora baila, Máximo Sanecer, Fortunato Sanecer, Rodríguez Sanecer, Los hermanos a los salvajes. ¡Sandando, Sandando! ¡Hey, hey! ¡Sandando que salta! ¡Hey, hey! ¡Sandando, Sandando! ¡Hey, hey! ¡Sandando que salta! Siga, 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 señor Mayor Romano. ¡Echa! ¡Y otra bonita, bonita! ¡Y otra bonita, bonita! ¡Y esa bonita, bonita! ¡Ojalá, amoroso baila! ¡Esa! ¡Ojalá, bendecida! ¡Suscríbete al canal! 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 Para toda la familia Malsuca Era bailar Compártelo, compártelo Compártelo, compártelo Compártelo, compártelo Compártelo, compártelo Si no bailando, se las gozando Bailacito, chintonita, caberita Baila, coberta Baila, coberta Baila, coberta Crescilla ¡En Latinoamérica! ¡Ovolación Llamas! ¡Internacional! ¡Sí, señor!